¿Qué es vaca muerta y por qué los ojos del mundo están puestos allí? Vaca muerta es una formación rocosa que se extiende por 35.000 kilómetros cuadrados y da origen al petróleo y al gas no convencional de la cuenca nauquina. Es el segundo reservorio de gas no convencional del mundo y el cuarto de petróleo. ¿Por qué estamos hablando de no convencionales? Básicamente porque son hidrocarburos que están dentro de una roca poco permeable, conocida como roca shale. Por ende, para extraerlos hace falta apelar no solamente a la perforación vertical, la clásica perforación vertical, sino también a la horizontal y más precisamente a la llamada fractura hidráulica. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la Argentina para que este tesoro energético se convierta finalmente en todo lo que puede ser? Primero, los déficit en materia de infraestructura que dificultan la ya compleja logística del sector. Segundo, los vaivenes económicos y políticos propios del contexto del país que hacen difícil atraer inversiones necesarias para que el proyecto crezca. Y tercero, es necesario pensar que Vaca Muerta sea sustentable no solo en términos de su impacto social, sino también de su impacto ambiental. Dadas estas discusiones, ¿podría la Argentina ubicarse con Vaca Muerta como uno de los grandes jugadores en la exportación de energía? Según Ricardo Barreazo, un economista y estudioso de la materia, la respuesta es sí. Pero además, podría hacer mover muy favorablemente algunas variables de nuestra economía como el PBI, el déficit y fundamentalmente ayudar al país a reducir la pobreza. ¿Logrará finalmente la Argentina dar el salto que necesita este proyecto para crecer y escalar en todo su potencial? Esa parece ser la pregunta de la hora. Si querés conocer Vaca Muerta por Dentro, no te pierdas el informe especial de TN y tn.com.ar.